Lo más importante es que gane el presidente Juan Manuel Santos para que pueda firmar un acuerdo que permita superar el conflicto armado, es decir, que no se use la violencia para ejercer la política en Colombia. Después, si lo logramos, entonces vamos hacia la construcción democrática de la paz. Pero eso no se va a lograr si no tenemos un triunfo este 15 de junio, porque si gana el candidato del uribismo, no sólo se rompe la posibilidad de la paz, sino que retrocedemos a épocas muy difíciles para el país. Así que lo que se juega no es ni siquiera el proceso de paz, sino el futuro de Colombia.